Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No sé por qué tengo estas miras cortas, tío Coño, yo he tomado la montaña ¡Toma! Toma por el saco, vale, ya sabemos que están allí Cuidado, cubreme la espalda ¡Puta madre! Mira, que hecho, digo, no más, cubreme la espalda, digo, si me huevo Voy a acapar de aquí, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto ya, vamos! ¡Oh! ¡Ese es pequeño! ¡Hay que matarlo, gente! ¡Hanisai, go! ¡Vamos, Sledge! Espera, mienta, que venga, ¿vale? ¡Buenos, cuidado con ti! ¡Buah, se va a encontrar de frente, tú! ¡Con ti, ok! Va troleando, tío ¿Cuál? ¡Ve a meter! ¡Ve con el martillo de las manos, tú! ¡Oh! Vale, me presta aquí que no veo Me voy a meter la puerta, golpeo ¡Ve con el martillo de las manos, se va a ¡Ve con el martillo de las manos, se va a dar fright! ¡No, no! ¡A ver... ¡Ya va! ¡No, no! ¡No, no! F**king sonido bro Puto Sledge de los cojones No se puede expulsar a la gente Y borrar el puto juego de por vida Serás que no soy el FUDC Literalmente ha ido trolleando Con el martillo por la mano O sea, la mano Quedándose a FK allí con el Sedax Y de hecho se ha quedado a FK Pero realmente no se ha quedado a FK Porque una persona cuando se queda Perdón Una persona cuando se queda a FK Se le cae el Diffuse Vale Y esta se estaba moviendo Estaba haciendo el ToLive ¿Para qué? Para joder la partida Fíjate que estamos aquí en el TS Estamos en casuales No se lo explico Va curiosa la cosa hoy, eh ¿Y quién era? Era el ToLive este, ¿no? No, el ToLive no era El ToLive es el que ha dicho Que fue baneado injustamente O sea, sin razón ninguna Han tirado esto ¿Puede ser eso otra vez? Pueden ser alguno de estos dos Pero bueno Tremendo culuchito que no hemos hecho, eh Pues muy buena partida Igualmente Pero hemos hecho bastante bien, la verdad Bueno Vale, viene a entrar al juego Eso es bueno Eso es bonito Vale Guarden Ahí lo tenemos, crack Vale Cambemos el respawn Vamos por... Está bien Vamos por fuente Vale, están dos Eh... ¿Quién es el este? Vale, vamos a ver quién es el que se queda a FK Sí que se queda Porque lo he dicho antes Iban troleando, la verdad Creo que eran las... Vale Ay, se me ha olvidado cambiar gente la... La mira No me gusta la mira corta Pero bueno En este caso tengo que decir que la mira corta me ha venido muy bien, eh Digo, en el timing me la llevo, tú Vale, tenemos una arriba Vale Este es lo que voy a comer ¿Se lo ha comido? Vale, bien El último estaba arriba Buenas, mijitos Buenas, bridge, amigos Un ataque Vale, se han quedado, verdad Vale, se ha ido uno de los que estaba Y los otros se han quedado Perfectos Bonitos Vale, venga Toca la hora de coger a la chanca Creo que tengo un truco Vale, para siempre cogerlo A ver si me voy a funcionar Sí, de hecho es que voy Mira, mira, mira Bueno, ahí la verdad es que es más lento que te caga Pero he ido súper rápido, eh Ahora mismo Han flipado Está echando Inst... Insta lock ¿Ves? Insta lock O sea, insta piqueado Vaya, insta cogido Ahora mismo Ha ido volando Sorry, it's my favorite games Es mentira, ¿sabes? Mi primer juego Si prácticamente iba a sacarme ya La MOA con el personaje este It's my favorite games Sorry Then it's wrong Vamos a decirle a la siguiente ronda, ¿sabes? Pero bueno, a la siguiente ronda ¿Qué ha dicho? ¿Que le demos la... Y os suscribáis, ha dicho? Bueno, ¿por qué tan tonto, tío? No me extraña What the fuck? Ah, you was banned ¿Con... ¿Este server? No, top six, man Puto, es un normal, tío Luego dice que si lo banearon, ¿sabes? De forma injustificada Puto, retrasado O sea, ya habéis visto El nivel del personaje, ¿sabes? Para que no os creáis todo eso De... No, es que me han baneado Pero sin ninguna razón Putos gilipollas, tío Ay, Dios mío No pasa nada Menos mal que tenemos Una fortaleza de acero Y unos huevos Como la torreta de Tachanca Grande Unos reflejos Que no me lo merezco, la verdad Coño Nice Que arda Que ardan todos Que guapo Como lo habla, ¿eh? Es un... Es un... Es un segundo floor Me ha molado, me ha molado Ahí como... Y with you, mi ilusión Ah, conté contigo, ¿vale? Corre, corre, estaba rompiendo No hagas eso Que te va a dejar el ataque, compañero Eso, ya la sal Justo me está molendo Vamos Confía más en el suscriptor, ¿eh? Yo creo que... Madre mía Pues no confiamos, ¿eh? No confiamos, amigo Vale, ¿confiamos o no confiamos? Se confía Se confía, se puede Acaba de entrar en B, ¿vale? Va a levantar en la típica Vete por el pasillo Me está plantando, ¿vale? En la puerta Aperta de B A tu izquierda, ¿vale? Te la saco, mía Sigue en la esquina Sigue en la esquina izquierda, ¿vale? Izquierda cerrada, ¿vale? Vale, sale, sale Ha salido, ¿vale? Vale, vale Está en principal, a tu derecha Buena ¡Acaba con ese perro! Ah, que ha muerto Muy buena, compañero A ver, compañero Un placer Grande Grande, chaval Grande Pues GG Y este es un report que le ha meten El gilipollas esta Iniciar Un placer me entrasco Vale Una de la De la Muy buena Un placer Te부 Ay Que ceks T So Sin Gracias por ver el video.